Tocó el turno al tren turístico Puebla-Cholula, ahora luce color guinda, el color del partido morena. Esta obra inaugurada por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exgobernador Rafael Moreno Valle era color azul, el clásico del morenovallismo. Pero no es la única obra del pasado que ha cambiado su rostro. Unidades de ruta, ambulancias, hospitales, arcos de seguridad y hasta las bancas han sido pintadas de color guinda, el color que representa al partido morena, y con lo que poco a poco desaparece toda huella morenovallista. Las unidades y obras ya lucen también el logotipo actual del gobierno encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.